Si los guachos pillen rap, entonces Uh, uh, yeah, I'm again, back to the game Los guachos saben quién, pide rap, le digo 10, huh Que hay con las venas, nana no me ven Porque soy el que maneja el fucking tren del tren I got it, I got it, what do you need, I got it No se me que pare, pare que acá ya hacemos pare Usando numbares, llegando en los lugares Desde Argentina para el mundo, que vale y no pare Tanto, bro, que me riden, hasta Soy la justa, mi barrio, panza, un gran flash, más nice Y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si pasas un crush Tanto, bro, que me piden, basta Soy la new para mi barrio, panza, un gran flash, más nice Y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si pasas un crush Oh, oh, a mí somos la luz Que no se apaga, solamente sienta tú Oh, oh, dame una vuelta en el mood Vamos a meterlo dentro de la multitud Blanky, funky, whoop de whoop Me siento OTP, smoking Brooklyn suit Ay yo, blanky, funky, whoop de whoop Les vamos a dar la vuelta al mundo, esto va a por mi kill Ay yo, blanky, funky, funky, funky Soy un shotgun, see your head Como mob, deep, blanky, funky, whoop de whoop Y ni siquiera me lo pienso, cuestión de actitud Yo tengo tanto flow, que me piden, basta Soy la lupa, mi barrio, panza, un gran flash, más nice Y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si pasas un Yeah Oh, 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 mami somos la luz Que no se apaga, solamente sienta tú Oh, oh, dame una vuelta en el mood Vamos a meterlo dentro de la multitud Mami somos la luz Que no se apaga, solamente sienta tú Oh, oh, dame una vuelta en el mood Vamos a meterlo dentro de la multitud Vamos a meterlo dentro de la multitud Y si no hay másDIE Oh, 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 oh Gracias por ver el video